A primeros de este año, una mujer pudo grabar estas misteriosas luces en los alrededores de Jersey Village, en Houston, Texas. Tres luces que se mueven al unísono, lo que hace pensar que se trata de los vértices de un único objeto triangular. Poco antes, el 28 de diciembre, se dejaron ver ovnis en el estado de Nueva York. Eran luces, tres luces, que permanecieron estáticas durante algunos minutos y después desaparecieron en perfecta sincronía. ¿Eran ovnis triangulares? Tanto 2016 como 2017 fueron prolijos en avistamientos de ovnis con aspecto triangular. Suiza Holanda Irán Nueva Zelanda Canadá Gran Bretaña y Estados Unidos batieron récords. Pero los ufólogos guardamos prudencia porque sabíamos de la existencia de un supuesto avión supersónico de tecnología furtiva llamado TR-3 Black Manta. Estas imágenes, obtenidas recientemente en Sigma Rigen, Alemania, podrían mostrar al esquivo aparato que, según filtraciones, posee tecnología antigravedad y volaría impulsado por energía nuclear. Estas otras imágenes, filmadas por Blake y Brett Cousins, teóricos de la conspiración, en un área próxima a la base de Portland, Oregón, mostrarían un vuelo de testeo del misterioso prototipo. De acuerdo a informes militares, se sabe que el primer vuelo operacional táctico de reconocimiento del TR-3B fue en los años 90. Se diseñaron los modelos TR-3A Sportster, como un modelo antecesor, y luego el modelo TR-3B Astra, diseñado y construido por la Corporación Lockheed Martin, contratista militar del Pentágono asignada al proyecto DARPA. Emplearían ingeniería basada en la física de Tesla, que tomó casi 50 años desarrollar y pulir hasta su conclusión en los 90. ¿Son entonces vuelos de un prototipo experimental de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? El gobierno niega todo conocimiento. Tal como reveló Michio Kaku en Barcelona, los prototipos de drones supersónicos fueron un fiasco en los Estados Unidos. Pero no cabe duda que los acabados de las alas parecen desvelar una tecnología muy terrestre. Edgar Rochelle Fouché, que ha trabajado durante 30 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en todos los programas gubernamentales en la industria de defensa, incluida la mítica Área 51, asegura que aviones de este estilo vuelan secretamente sobre los cielos de todo el mundo, de modo que todos piensan que son ovnis. Algo parecido sucedió en febrero de 1991. Con el telón de fondo del desierto y los pozos petrolíferos en llamas, aquel año asistimos a la primera guerra televisada. Las impactantes imágenes de los cazas y misiles guiados por láser se convirtieron en símbolos de la Guerra del Golfo. En paralelo, empezaron a registrarse en todo el Levante español avistamientos de ovnis triangulares. Los objetos no eran detectados por el radar, pero fueron observados por decenas de testigos. Hayos más tarde, supimos que se trataba de F-117 norteamericanos que iban camino de la base aérea de Aviano, una instalación aérea militar de la OTAN en el noroeste de Italia. Hay que decir que había un cierto caldo de cultivo para esta confusión, ya que desde 1989 venía produciéndose una auténtica oleada en Bélgica de objetos triangulares. Los objetos se veían de noche y en una ocasión llegaron a despegar dos F-116 para tratar de darles caza. La Sociedad Belga para el Estudio de los Fenómenos Espaciales, SOBEPS, registró durante 16 meses más de 800 casos que reunió en dos gruesos volúmenes. La oleada fue real, pero lamentablemente la imagen más icónica, este objeto fotografiado desde la localidad de Petit-Rochon, fue en realidad un modelo de poliestireno, según reveló el propio autor en una entrevista concedida a RTVE. El asunto de los ovnis triangulares afecta directamente a la seguridad nacional de los espacios aéreos. Y, lamentablemente, nadie se pone de acuerdo sobre qué son, quién los hace volar y cómo afectan a esa seguridad nacional. De modo que, mientras tanto, hace posible que prototipos puedan volar impunemente en los cielos de todo el planeta. El modelo Falcon HTV-2 es el avión no tripulado más rápido de la historia. Puede volar de Nueva York a Los Ángeles en menos de 12 minutos, o de Londres a Sydney en menos de una hora. Este prototipo sigue siendo un proyecto de investigación militar de los Estados Unidos, concretamente para el Pentágono y DARPA. Indudablemente, su estética cuadra con el objeto avistado en Sigmarigen. Se trata del Falcon de DARPA y, si es así, ¿qué hace en Alemania? Comprenderás que a nadie se le ocurre volar un prototipo en un país ajeno para que tenga un accidente o una avería mecánica y caiga ahí. Y, por lo tanto, las autoridades de ese país o los técnicos de ese país puedan deducir la tecnología que está siendo empleada. La verdad, algo no cuadra. Y eso es precisamente el gran misterio que rodea al tema de los ovnis triangulares. Si te ha gustado el vídeo, haz like y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!